Hoy presentamos Que no tiemble otra vez Diosito Date prisa Goku Gracias por ver el video 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 Este edificio está seriamente dañado Y pedimos Hacemos un llamado al ejército mexicano Para que se aproxime aquí al centro de Uruapan Y se active el plan de N3 Es una emergencia fuerte Vean como quedaron los daños Hay fuertes daños aquí en el centro de Uruapan Se empieza a derrumbar nuevamente Vamos a retirarnos Solicitamos el apoyo del ejército mexicano Para que se aproximen Protección civil Sigue derrumbándose en partes Enflore en CDMX 22 de septiembre de 2022 Y dos Y dos Y dos Y dos y ahí está pasando no manches los rayos no quieres cargarme no mire, estamos siempre vete para acá vete más vete abajo no, está temblando dentro agárrense 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 ¿Por qué? Está moviéndose fuerte el edificio Está moviéndose fuerte el edificio Está moviéndose fuerte el edificio Según los investigadores, durante el sismo las rocas debajo de la superficie terrestre chocan entre sí, provocando electricidad. Estas cargas eléctricas suben a la superficie terrestre y al entrar en contacto con la atmósfera, producen los destellos... Ve el choque de las placas... El... de varios colores... Estuvo duro, ¿eh? Sí ¿Sigue? Sí Sigue derecho Álvarado ¿Cáteas planes de offens Existe Atención LRE Al avete Atención En stroja En solamente Efectivamente, se mamó Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez, es gratis